Buenas, me llamo José, pero tengo un canal antiguo que se llama ReblenCNV y he creado este canal con el único propósito de, bueno, ir cumpliendo barreras e ir subiendo un vídeo diario o eso, intentar, y luego aparte pues un blog personal Simplemente lo grabare con mi iPod Touch y editare, pues así, cortar, pegar, cortar, pegar un simple blog. Tengo pensado como no dañar mi cuerpo, saber de que forma, por si alguien lo ve, estudiar y grabar una maqueta, que le iré grabar a Lebook Studio y bueno, y demás que ya iré sacándonos. No tengo mucha amistad con la cámara, estaba acostumbrada, pero bueno, ya me iré acostumbrando a ello. Tengo pensado, bueno, con el tiempo, como tenga dinero y tal, abrir un canal, o mi canal antiguo que se llama ReblenCNV Yo creo que si puedo, lo pondré aquí en la anotación y si no, lo dejaré abajo en la caja de descripción. Bueno, esto es todo y ya nos vemos mañana. Adiós. Adiós.